Amigos queridos bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes hoy estamos en gusto y sazón porque vamos a compartir con ustedes tres recetas deliciosas vamos a empezar con la primera que es una pasta con camarones para nuestra receta de pasta con camarones vamos a utilizar pasta yo he elegido fettuccine cebollita blanca sal pimienta camarones langostinos yo los prefiero usar enteros y crema de leche luego vamos a hacer un lip de queso y luego vamos a terminar con dos deliciosas pero súper deliciosas bebidas con café así que quédense todo el programa porque les va a encantar mientras preparo todo en la sartén para poder preparar ya los camarones voy a poner en la pasta yo he elegido fettuccine que recuerden tiene que ser agua hirviendo y que no la vamos a tapar mientras tanto acá vamos a poner mantequilla y aceite vamos a poner acá para que no se nos queme la mantequilla el truquito que sabemos todas las cocineras que hay que ponerle aceite vamos a ponerle un poquito más y voy a preparar acá dos dientes de ajo no sé los voy a hacer así rebanaditas chiquitas los pueden hacer triturados acá me ayudo con esto que si no tienen el instrumento por supuesto que también se puede hacer como lo hacemos siempre nada más así cortadito lo ponemos por acá hasta que el ajo se haga doradito vamos a hacer este sin eso y como siempre e infaltable en nuestros refiritos cebollita blanca entonces acá ponemos mi cebollita vamos a seguir con este refrito que vamos a sazonar con sal y pimienta hay personas que les gusta trabajar con sal en grano está muy bien yo ahora estoy trabajando con salsita fina pero por supuesto que puede ser sal en grano y también puede ser que pongamos aquí a nuestra receta alguna otra especie como cominito yo no lo pongo pero si ustedes quieren darle así como que ese saborcito ningún problema y ponemos nuestros camarones recuerden que los camarones no pueden estar cocinándose mucho tiempo porque pues evidentemente nos hacen así como que chicludos entonces solamente es hasta que estén cocinaditos doraditos vamos a seguir revisando acá nuestra pasta que todavía no está la pasta que ustedes utilizan generalmente en las cajas dice la cantidad de cocción que necesita este paquete decía 8 minutos así que lo más probable es que empecemos a ya terminar el plato en el segundo bloque del programa entonces esto se hace aquí les quiero agradecer la acogida que tuvo nuestro concurso de San Valentín en donde todos se metían a Cato Media y a Instagram a nuestras páginas de redes sociales a contestar la trivia y a participar por ese precioso precioso juego de cortadores para fondant y para galletas así que como les gustó tanto el concurso en próximos programas vamos a seguir tratando de incentivarlos con más premios y acá ya lo único que nos falta es poner nuestra crema de leche así tenemos listo que solamente esperamos a que se espese un poquito se le puede poner maicena se le puede poner pero yo no le pongo prefiero comprar una crema entera con toda la grasita natural que tiene y eso es todo ahora voy a picar un poquito de perejil y de culantro aquí le recuerda este sonidito cuando la mamá se mete a la cocina empieza un sinfín de olores colores y texturas y bien acá que ya tenemos nuestra pasta con los ocho minutos la vamos a quitar el exceso de agua y tenemos acá nuestro platito y nada más nos falta mezclar con nuestros camarones acá voy a quedarme con mi último poquito de crema entonces para emplatar lo único que tenemos que hacer es unir nuestras dos recetas así terminamos tenemos este plato que tiene carbohidratos que tiene proteínas y para los católicos que estamos en tiempo de cuaresma y que los viernes no comemos carne es perfecto para poder seguir nuestra tradición cuaresmal y dar una rica comida para nuestra familia vamos a un corte y enseguida y enseguida y enseguida regresamos con ustedes amigos bienvenidos a la segunda parte del programa ahora vamos a hacer un delicioso sándwich de tocino con huevo para nuestra receta de sándwich de tocino vamos a necesitar huevos duros tocino finamente picadito mayonesa si quieres puedes también agregarle un poco de mostaza dijon y el pan de tu elección que realmente yo voy a utilizar esto para hacer un sándwich pero este rellenito ustedes lo pueden usar para tartaleta para encima de una tostadita crocante para calacolitos de sal la verdad que es una receta bastante versátil que les va a encantar yo creo que todo lo que lleva tocino es delicioso es verdad que a veces dicen no es mucha grasa el tocino hay que cocinar más sano pero ustedes cocinan sano todos los días de su vida así que aquí aprendemos a hacer esos gustitos que nos damos de vez en cuando muy de vez en cuando y que son los que nos hacen más alegre la vida yo estoy muy de acuerdo con la cocina saludable muy de acuerdo como toda mamá responsable que quiere cuidar la salud y el bienestar de su familia y de sus amigos pero de vez en cuando esa escapadita de pizza de helado de chocolate de sanduchito de tocino vale la pena mientras este tocinito está soltando la grasa porque eso no lo vamos a utilizar solo vamos a utilizar la carnecita roja cuando ya esté bien crocante lo dejamos aquí y yo voy a preparar la siguiente parte que son los huevitos acá tengo yo huevitos duros que los vamos a cortar en cuadritos bien chiquitos la cantidad de tocino en relación a los huevos va a ser muy al gusto si quieren que tenga más tocinito se dan el gusto y el sazón y si no le ponen menos pero acá hacemos nuestros huevitos picaditos recuerden que el huevo es una fuente principal de proteína ya cuando estamos en nuestro almuerzo o en nuestra cena con carbohidratos bueno pues en el desayuno en el almuerzo o en la cena le ponemos huevo y ya tenemos la proteína que necesitamos ok vamos con el último voy a darle una movidita por acá ay que rico que huele así medio contorsionado el asunto las personas que cocinamos sabemos que no nos salvamos de cortarnos de quemarnos es parte de la cocina y por eso muchas veces cuando la mamá se ha cortado cuando la esposa tiene una quemadita bueno pues hay que agradecer y aprovechar porque no nos importa nada con tal de que en nuestra mesa esté nuestra gente querida probando nuestros platos en mi caso no llega a la casa porque los niños de producción todos apenas sale el plato de la hornilla o del horno que creen que pasa que creen que pasa ok acá voy a escurrir la grasa y solo me quedo con el tocinito solo la carnecita roja este es uno de los sándwiches preferidos de mi hijo menor de Pablo Javier revuelvo no le voy a poner sal porque saben que el tocinito ya tiene suficiente cantidad de sal entonces no necesito lo que si le voy a poner es un poquito de pimienta al gusto le gusta más picantito le pone más pimientita y ahora si lo que nos va a hacer que se nos una la receta es la mayonesa vamos poniendo de poco para no pasarnos si nos damos cuenta que todavía le falta un poquito de consistencia a nuestra masa se la ponemos esto como una entrada encima de tostaditas perfecto para rellenar tartaletas perfecto y acá me han dejado los chicos número impar si ustedes quieren a las tostaditas a los pancitos les pueden poner mantequilla en la sartén la ponen ahí una vueltita una vueltita y con eso ya tienen más rico como acá todavía se tiene que quedar hasta el tercer bloque entonces lo que voy a hacer es trabajar sencillamente con lo que yo tengo aquí para el lunch de los chicos delicioso acá vamos a hacer otro súper rápido súper fácil y súper delicioso como todas las recetas que les tratamos de enseñar para que la cocina sea siempre divertida y ahora sí terminando esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con el tercer bloque y la última receta amigos bienvenidos a la tercera última parte del programa y la más deliciosa porque presentamos los platos que hemos ido preparando acá vamos a hacer un dip de queso y un cafecito que por cierto les quiero contar que mis amigos de World Coffee en el mundo del café nos mandaron de regalo este café instantáneo que es delicioso y este que se llama té chai latte también es súper rico y con esto vamos a preparar una bebida que no saben lo adictiva que es para nuestro dip de queso vamos a necesitar queso crema pimienta papitas fritas y para la decoración perejil entonces yo aquí como ven puse en papel film queso crema con pimientita nada más queso crema pimientita le pueden poner mostaza de adillón si ustedes quieren le pueden poner cebollita blanca revuelta pero la voy a hacer así sencillita y la dejé fraguando palabra que le gustó mucho a mi productor para que tenga esta consistencia porque lo que vamos a intentar hacer es una flor con galletitas con galletitas con papitas y entonces para hacerla lo que voy a hacer es introducir como si fuese un girasol ¿saben cuál es el problema? que las papitas a veces no vienen enteritas entonces me ponen a sufrir ya pero nosotros que a todo le damos solución vamos a intentar hacer nuestra flor cita es un dip de queso que sencillamente tiene una presentación diferente que la hace más bonita que eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer en el programa darles ideas que los hagan quedar súper bien en la mesa recuerden que tiene que quedar fraguando por lo menos unas cuatro horas mínimo tres horas para que nos quede bien ¿ok? y aquí está nuestro dip de queso lindo presentado y ahora nos vamos con nuestro cafecito les cuento que yo soy súper cafetera si ustedes también son cafeteros esto les va a encantar todo lo que tiene café me gusta postre de café todo para la receta de chai tea latte vamos a necesitar café agua o leche tea chai si lo quieres frío vamos a necesitar hielo o en nuestro caso vamos a hacerlo con agua caliente entonces aquí tengo este cafecito me encantó conocer a la Gabi de World of Coffee también a Manuel ok acá voy a poner café soluble y lo voy a batir para que se emulsione para que la Gabi Aquí que tenemos esta espumita rica, ustedes déjenlo más tiempo. Ustedes, nosotros porque estamos en tele, pero ustedes déjenlo más tiempo. Y acá este tea chai latte tiene una cucharita de medida que es la que le vamos a poner. Si ustedes quieren hacerlo con café, puedan hacerlo con café, con leche fría o caliente e incluso con agua porque el producto ya tiene leche. Y lo voy a seguir batiendo. Quiero contarles que el café es la segunda bebida más consumida del mundo. ¿Cuál es la primera? ¿Quién sabe? ¿Los chicos saben? ¿Cuál es la primera? La cerveza. El agua. El agua. Generalmente los hombres saben qué dicen, la cerveza. No es la cerveza, es el agua. Y la segunda más consumida es el café. Entonces, acá que ya tengo hecho esto, lo único que vamos a hacer es vaciarlo y disfrutar de este cafecito. Mientras, yo voy a hacer el emplatado y les voy a presentar todo lo que hicimos a lo largo del programa. Y aquí están los platos que hemos preparado. Nuestra pasta con camarones, nuestro sándwich de tocino con huevo, nuestro dip de queso con esa preciosa presentación floral y nuestro cafecito con el chai tea. Y como nos quedan unos segunditos de programa, quería contarles algo que aprendí la semana pasada. Ustedes saben que la cerveza dice a las personas que nos atienden si hemos terminado o no hemos terminado con nuestro plato. Cuando estamos comiendo y dejamos nuestra servilleta dobladita a un lado y nos vamos, por ejemplo, al cuarto de aseo o a contestar una llamada, si pasa el mesero y ve nuestra servilleta dobladita, pues quiere decir que voy a regresar y que no se puede llevar mi plato. Pero cuando ya he terminado, la servilleta ya no queda prolija, la pongo, a ver, tampoco la vamos a poner muy desprolija, pero no le tenemos cuidado y la dejamos encima del plato o a un lado y el mesero sabe que ya hemos terminado porque nuestra servilleta está así. Lo que les quería contar y lo que aprendí ahora que estamos en cuaresma para los católicos, que significa un tiempo de preparación, resulta que cuando Jesús resucitó, pues ustedes saben que les ponen sábanas para poner en el cuerpo, ¿verdad? Y estaba el sudario, que es el que se ponía en su carita. Bueno, pues el sudario estaba a un lado de todas las demás cosas y estaba dobladito, porque eso quiere decir que voy a regresar. Jesús dejó dobladita su servilleta o su sudario, porque quiere decir que regresaba y estamos esperando que regrese. Quiero que tengas todos una preciosa, preciosa cuaresma, que vivan muy intensamente la Semana Santa y que preparen estos platos que los van a hacer lucirse en su mesa. Gracias por estar una semana más en Gusto y Sazón. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!